Tiki, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Apúl. ¿Se llama de casa? ¡Qué basura! Se llama de casa, boluda. Yo les digo porque lo soy también. Todo el día lo mismo, que la ropa, que la escuela, que los platos, que la mierda. Ah, recaliente. Pero bueno, ¿qué te le vas a hacer? Aparte de eso, yo no voy a hacer distintas cosas para... Para... No vencer a... Yo no voy a vivir a su... Oh no. Gracias. 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 Gracias.